Hola, APT Followers, ¿qué tal estáis? Bueno, antes de nada, que nunca lo digo en estas introducciones de videocríticas, os quiero agradecer que nos sigáis tanto en esta red social, en YouTube, como en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, y en general en aptdecine.com y en iVoox, que también no me lo puedo olvidar, en nuestro canal iVoox de audio. Y que nada, que muchísimas gracias, que nos sigáis y que espero que sigáis haciéndolo. En esta ocasión os quiero hablar de Todo el dinero del mundo, dirigida por el maestro, por Ridley Scott, director de grandes títulos como Gladiator, Alien o Blade Runner, y que nos trae una historia basada en hechos reales y bastante sencilla. Narra, nada más y nada menos, que el secuestro del nieto de John Paul Getty. ¿Quién era John Paul Getty? Pues a principios de los 70 estaba considerado como el hombre con más dinero del mundo, o sea, el magnate del petróleo que dominaba junto con, seguramente con Rockefeller, la saga Rockefeller, pues todo el dinero que se podía mover en el planeta, ¿no? La película me parece muy entretenida, como casi todas las de Ridley Scott, pero ojo, no me parece del todo imprescindible. ¿Qué quiero decir? Pues que sería de estas películas que más allá del puro entretenimiento, plano a plano, del puro gancho, de una trama increscendo, sí que es cierto que seguramente le falte algo más de chicha narrativa o algo más de justificación a la hora de por qué los personajes actúan de un modo u otro. Y no quiero destripar mucho, tampoco la quiero dejar mal a esta película, porque ya digo que si no es imprescindible sí que me parece que puede entretener y mucho a todo aquel que quiera pasar una tarde de evasión sentado en la butaca. Pero, por ejemplo, a lo que me refería antes es que hay personajes como el de Mark Wahlberg que a mí personalmente me acaban de chirriar, por así decirlo, ¿no? No me sobran, pero sí que me chirrían o al menos yo no les encuentro los motivos 100% claros que estén justificados de por qué tiene que salir. Está excelente Michelle Williams y está excelente Christopher Plummer, que está nominado al Oscar y que eso lo dice todo, ¿no? Ha nominado al Oscar como mejor actor secundario. Plummer, en este caso, a pesar de ser el actor secundario, es el que lleva el eje narrativo y, sobre todo, su tacañería, que de alguna manera es la que pone el secuestro al límite, ¿no? Y la película se centrará en la lucha entre Christopher Plummer, que es, como digo, el magnate del petróleo, John Getty, y su nuera, que se odian prácticamente desde el principio de la película, que es la actriz que interpreta a Michelle Williams, y cómo en esta tensión entre que uno no quiere soltar el dinero y la otra, que lógicamente es su hijo y como madre quiere que los secuestradores lo liberen de una santa vez, pues cómo el espectador irá encontrándose en esa trama, ¿no? En ese camino que, insisto una vez más, me parece una película muy entretenida, muy bien dirigida, como siempre, por el maestro, por Ridley Scott, pero, y hay que decirlo, no del todo imprescindible. Así que, como siempre, la última decisión la tenéis vosotros. ¡Chao, APT Followers! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!